Siguen ataques contra Rubí, aseguran que mienten sobre el personaje. El periodista Alfredo Goudini, el maestro Goudini, pues a través de las redes sociales ha comentado su inconformidad con lo que está viendo en la pantalla respecto a la historia de Rubí. El maestro Goudini es una persona que sabe muchísimo de televisión, que sabe muchísimo de los medios masivos, que ha escrito libros sobre las telenovelas, es decir, él conoce perfectamente la historia de Rubí, cómo se concibe originalmente y cómo en el pleno 2020 se ha convertido en una historia prácticamente muy distante de lo que era. ¿A qué vamos? Miren, les voy a leer el mensaje del maestro Goudini que dice ¿De dónde sacan que Rubí es maltratada por el marido? Pésima adaptación, Rubí la serie. Rubí es una acosadora sexual del Dr. Alejandro. Lo persigue. Él la rechaza constantemente y hasta la jalorea para no caer en sus redes. Lean, la original es fabulosa y no fuma en guarumo. Ella es la que acosa al Dr. Lo persigue y le pone trampas y él la rechaza constantemente. Rubí es una historia de una mujer acosadora sexual de hombres. Le pese a quien le pese, así es el original. No me vengan con que es víctima. Las víctimas son los hombres de la original. Efectivamente, yo creo que a veces estas personas que adaptan, entre comillas, una historia tan conocida como Rubí, pues la construyen desde otra premisa, desde otra perspectiva y creo que no entienden perfectamente la psicología del personaje. Sucedió con Cuna de Lobos. A Cuna de Lobos le cambiaron la psicología de su personaje. Desde el hecho de humanizarla en la parte íntima, en la parte amorosa que tenía el personaje que no tenía la original. Y fueron modificando y creo que hicieron una pésima versión. Para mí, Cuna de Lobos, la versión de fábrica de sueños no vale la pena. Tampoco Rubí. Se los he dicho desde hace meses porque yo tuve la oportunidad de verla por Univision. Y desde hace meses se los dije. Rubí no es un gran producto. No es un producto bien hecho. Esa es la realidad. Ahora el maestro Goudini se va a puntos muy específicos y muy claros el por qué la psicología del personaje de Rubí la están transformando por completo. Esa ya no es Rubí. Ese no es el personaje de Rubí. Pero bueno, es lo que decidieron, es lo que hicieron, es lo que hasta cierto punto sí está funcionando. Porque está funcionando la historia. No sé, ¿tú qué opinas? ¿A ti sí te gusta Rubí? ¿Tú sientes que le han cambiado la historia? ¿Te gusta su protagonista? Deja un comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!